Mario López, secretario de la sesional 415 de Concepción del Uruguay. Mario, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Silvio, buen día a toda la gente de la zona, gran zona del departamento de Uruguay. Un lindo día martes, Silvio, ¿no? Día martes, un día especial, un día hermoso, hoy de sol. Para la gente rural, ¿no? Para la gente rural, la gente nuestra, la gente de campo. Así es, así es, Silvio. Un lindo día de este agosto que se nos está pasando el año bastante rápido y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ni hablar con... De todo este tiempo de la pandemia y la cuarentena y el encierro y toda esta situación que no es solo nacional, sino mundial, ¿no? Atrapamos a esto del mundo. Por supuesto, por supuesto de que sí. Mario, seguramente, bueno, vos de tu sector, siempre con la gente de campo, con el peón rural, este... Bueno, ¿cómo viene trabajando? ¿Cómo están los distintos sectores por ahí? Y realmente nosotros, hoy por hoy, Silvio, estamos mal. ¿Están mal? Bueno, sobre todo en el sector nuestro, el grueso de nuestros afiliados al gremio son peones avícolas. Y el peón avícolas no paró nunca, ninguna actividad rural, porque somos esenciales, no ha parado nunca el campo de producir. Y si el campo produce, hay una mano de obra, hay un trabajador ahí atrás. En el caso de la avicultura, tenemos vencido nuestra paritaria el 31 de mayo. Y los muy zorros de las cámaras empresariales, de los figuríficos, que están exportando con un dólar altísimo, que han aumentado en el mercado interno, que están facturando a dos manos, se hacen los tontos, y como esto no... hay que juntarse para negociar, no se pueden juntar, es todo virtual, los vienen esquivando, ¿no? Esta semana va a ser clave. Ramón Ayala, la semana pasada, dio un comunicado, intimó al Ministerio de Trabajo de la Nación a que tome medida en el asunto, porque si no, el gremio va a tener que tomar medidas de fuerza, y creemos que una medida de fuerza en este momento no es oportuno, no por patrones, ¿no? Sino por toda la sociedad. Pero tenemos la escala vencida al mes de mayo, cuando teníamos que haber negociado la paritaria. Hoy un sueldo de un trabajador avícola, el mínimo es de 34.980, más los beneficios que tienen, el 20% de presentismo, el 10% de escuela primaria, pero ha quedado rezagado. ¿Te imaginas, Silvio, que estamos hablando de una inflación de arriba del 40%? Sí, por supuesto. Porque eso era lo que estaba pidiendo el gremio, ¿no? Y si no, un 25 hasta diciembre con cláusula gatillo. Y las cámaras, burlándose, ofrecieron un 10%, un 12%. Entonces, se cortan las negociaciones, se dilatan, a ellos les sirve, porque después dicen, no, pero sale el retroativo. Mentira, no lo paga nadie el retroativo. La realidad es, no lo paga nadie. Entonces, estamos bastante preocupados. Lo mismo que la escala del peón rural, venció el 31 de julio, y las cuatro entidades del campo, dicen por su ausencia. Ya tendríamos que haber negociado la paritaria. Porque, vuelvo a reiterar, Silvio, el campo no paró. Sí, por supuesto que no paró. Y en esto también, yo el otro día hablaba con algunos integrados, que son los patrones de nuestros esclados. Porque los frigoríficos tienen algunos en cantidad, pero el grueso después está distribuido en los integrados, que tienen uno, dos, tres esclados, y no más de eso. Y a ellos les pasa lo mismo. Al pollo lo vienen manteniendo como hace un año atrás, como seis meses. Sí. Y la facturación de los frigoríficos ha sido abismal, así, abismal. No hay que ser economista, sino observar el mercado, cuánto vale el pollo, y cuánto se produce. Porque nosotros, a través de los cargadores, sabemos cada frigorífico cuánto mata por día, Silvio. Sí, sí, sí. No me cuento. Nosotros sabemos la verdad. A lo mejor al integrado, pero si no, estamos faenando menos. Y el integrado, a lo mejor no sabe, porque no está en la diaria. Nosotros sabemos, la justa, día por día, cuánto faena cada frigorífico. ¿Cuánto faenaba hace un año y cuánto faena ahora? Entonces, no nos vengan con cuento. No están, como todos, sacando ventaja. Y lamentablemente sacar ventaja, en estos momentos, de esta triste pandemia. Porque esto es triste, ¿no? Vamos a ver gente que se muere, gente encerrada, no hay actividades. Se han parado muchísimas cosas. Esto va a ser muy difícil salir. Nosotros veníamos un mar y ahora estamos peor. Estamos peor. Y los frigoríficos grandes no han parado nunca. No, si no, ¿qué van a parar? No te estoy diciendo que no. Han aumentado. Claro. Han aumentado. Acá no se paró nunca. No se paró nunca de producir. Sí, sí. El campo no paró nunca. La cosecha se hizo. La hacienda se carga. Se sigue reproduciendo. Se sigue sembrando. Y los frigoríficos, que es lo que nosotros podemos hablar, día a día matan más pollo. Claro. Día a día matan más pollo. Entonces, están aprovechando esta situación, lamentable, para explotar a la gente. Claro. Y así es explotación de la gente, porque que está la salarial vencida de mayo, pasó junio, pasó julio, y ya estamos mitad de agosto. Claro. Y no tenemos aumento de sueldo. Entonces, por eso, Ramón Ayala, nuestro secretario general, la semana pasada, salió, comunicado a todas las sesionales, que nos quedábamos tranquilos, que esta semana se intimaba al Ministerio de Trabajo de Nación, y si no, los próximos días habrá que tomar medidas de fuerza. Porque dos meses y medio para arreglar una paritaria no puede ser. Sí, sí. Es una actividad que, vuelvo a reiterar, cada día a su altura más. Sí, sí. No es que acá no estamos llorando porque se perdió una cosecha, o porque el pollo no vale, como en alguna vez lo hicimos. Porque cuando viene la mala, todos ponemos el pecho más malo. Pero esta es buena para los figuríficos. Sí. Y lamentablemente se están haciendo los otros, y ojalá algún día los integrados, ojalá algún día los integrados se puedan unir y puedan tener la fuerza de un gremio. Sí. Porque si no, siempre los van a joder. Hoy, por ahí, puede existir la posibilidad de que aprovechan la pandemia para aprovecharse de los empleados, porque tras que hay poco trabajo, hay mucha gente que está hoy pidiendo empleo, ¿no? Exacto. Bueno, ese es otro tema que nosotros, yo particularmente lo he discutido, y le he mandado nota, y he ido, he viajado hace 20 días a Paraná, me he reunido con su secretario de trabajo de la provincia, y no tenemos inspectores de trabajo. Claro. Acá tenemos trabajadores, parece que hay trabajadores de primera y de segunda, porque ellos me hacen el planteo que tienen que cuidar a sus trabajadores, los inspectores. Y a los nuestros, ¿quién los cuida? Claro. A las actividades que siguieron trabajando, los comercios, hoy la construcción, estamos indefensos, no tenemos dónde reclamar. La justicia parada, están en turno, recién ahora están dando turno, la superintendencia de riesgo de trabajo cerrada, dan turno a los premios, la comisión médica de la ART no atiende, la Secretaría de Trabajo de la provincia no atiende, tienen por turno, o audiencias virtuales. Entonces yo le dije a uno de los secretarios, ya de Paraná, le digo, ¿cómo está tomando el pelo? Nosotros necesitamos inspectores. ¿Qué puedo intimar a un empleador que tiene un trabajador, dos, tres, cuatro negros, virtualmente? Y claro, me va a decir que tiene todo bien. Claro. Yo no lo veo. Lo que pasa es que hay mucha gente, el empleado rural, hay mucha gente que no conoce el tema virtual, el tema celular, hay mucha gente grande que no, la gente de campo, prácticamente, o sea, por no desprestigiar a la gente de campo, capaz sabe más que uno de una ciudad, pero hay mucha gente que todavía por ahí la tecnología no la tiene de punta. Y como lo que pasa, es que cuando vos una cosa no la aplicás a diario, eso no quiere decir que sean brutos, ignorantes, vos no la aplicás a diario, desconocés. Sí, por supuesto. Y es muy difícil. Y en las personas grandes, Silvio, está el miedo a meter la pata, a equivocarme, porque vos le das un gurí de cuatro o cinco años celular, y te hacen maravillas, porque ellos no tienen el miedo. Sí, sí, sí. Si se rompe, se rompe, una persona grande tiene ese miedo, no, a veces rompo, a veces meto la pata, a veces... Y bueno, todo eso, a nosotros nos ha perjudicado bastante, Silvio, esto. Veremos qué pasa primero con las paritarias, veremos la semana que viene qué resolvemos con la Secretaría de Trabajo, porque así no se puede seguir. Yo voy a pedir alguna reunión con los otros gremios, porque así no se puede seguir trabajando. Tenemos todos los trabajadores de estrategido. Protegemos a los que trabajan en la Secretaría de Trabajo, 10, y dejamos miles abandonados. Entonces, hay cosas que falta coherencia, sentido común, Silvio, esto no necesita mucho, poco de sentido común. Si hay muchos que están trabajando, tenemos que cuidar a esos muchos. Y el cuidado es con los gremios que están para cuidar. Para eso está la Secretaría de Trabajo de la provincia. Para eso está el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para eso está la justicia. ¿La justicia fue la primera que se fue a la casa? Sí, prácticamente no... La justicia no actúa. No, se fue a la casa. Hay que cuidar a los jueces, a los secretarios, a los fiscales, hay que cuidarlos. Lo demás que se joden, ¿viste? Y a lo mejor tienen sueldos bajos. Y claro, por el sueldo, seguramente. Ni hablar, ni hablar. Vamos a poner un poco de humor, Silvio. Sí, ni hablar, ni hablar. Si no, son todas pares. Ni hablar. Mario, Mario, la gente rural hoy, ¿cómo está? Hay muchos trabajadores en negro, hay mucha gente o patrones que por ahí se aprovechan del mismo empleado, ¿o no? Sí, sí, porque como no hay controles. Claro. Bueno, nosotros somos, lamentablemente, ¿no? El argentino es un hijo del rigor. ¿Viste? Nosotros si no los controlamos, si no los castigamos, no andamos bien. Si tenemos que hacer las cosas por sí solos, no es nuestra cultura. Claro.